Hola, bienvenidos a un nuevo resumen de noticias, aquí en UNDEC TV. El gobierno riojano asistió con una importante donación de materiales de construcción a una obra que lleva adelante nuestra universidad. Hablamos con el rector de la Universidad Nacional de Chivecito, César Salcedo, quien nos contó esto. Agradecerle al gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, una importante donación que hoy está materializando para con la Universidad Nacional de Chivecito, donándonos nada más y nada menos que más de 1800 metros de piso para poder habilitar la planta baja del nuevo ingreso de la Universidad de Chivecito. Esta es una obra que se encontraba paralizada, se ha paralizado durante los cuatro años de gobierno del presidente Macri, después vino lo que todos ustedes conocen, la pandemia, y nosotros empezamos a gestionar para poder habilitar parte de esta obra, porque esta obra comprende también al anfiteatro de la Universidad Nacional de Chivecito, que también aprovecho para agradecerle al ministro Jaime Persic que dicha obra la ha incluido en el plan de infraestructura universitaria que lleva adelante el gobierno de la nación argentina. En la visita que hizo el gobernador de la provincia de La Rioja, en oportunidad de celebrarse el primer congreso latinoamericano de historia, se vio gratamente sorprendido por los avances que estábamos teniendo en materia de infraestructura, cómo había crecido, me preguntaba cuál era la matrícula, le comentaba que este año habíamos experimentado un récord de inscripto con más de 1700 chicos, dice que bueno, sí, le digo, es bueno, pero también nos impone la obligación de pensar en superar el déficit áulico que padecemos. Y recorriendo de la universidad me preguntaba qué le faltaba a esta planta baja para ser habilitada y le decía yo fundamentalmente, me falta el piso, gobernador, y dice, bueno, yo voy a colaborar. Y en menos de 10 días, bueno, acá está la respuesta, están bajando el piso, así que para nosotros es una grata noticia saber que lo que ha prometido el gobernador hoy lo ha cumplido. Llega a la UNDEC la proyección de cortos del XV Festival Latinoamericano, Imágenes Sociales y un taller de composición musical para biojuegos. Hablamos con el director de la carrera de Comunicación Social, el licenciado Marcos Sicardi, quien nos comenta. Este evento se desarrollará en dos días, el martes 26 de septiembre de 15 a 20, en el Salón Multibuso de la sede centro de nuestra Universidad UNDEC. Tendremos la posibilidad de disfrutar de un taller de composición y producción musical para videojuegos y series a cargo de Agustín Robador. Y el miércoles 27 de septiembre tendremos la posibilidad de ver la proyección de varios films ganadores, entre ellos varios de nuestra provincia, de Buenos Aires, de Brasil, de Chile. Y a partir del mismo miércoles 27, a partir de las 20.45, tendremos un estreno de manera exclusiva para Chilecito, el film Alma Mula, de Sebastián Torales, que es un director de Santiago del Este. Así que quedan todos invitados. La entrada es libre y gratuita. Y espero que sea una linda jornada para ver todo material de nuestro querido sur. La llegada del Festival Latinoamericano de Cortometrajes más el taller de composición musical para videojuegos es una acción conjunta entre la dirección de la carrera de Comunicación Social y la asignatura Producción Audiovisual 1. Están todos invitados a esta función que nos llenará de imágenes. La Universidad Nacional de Chilecito obtuvo dos medallas en los Juegos Universitarios Argentinos JUAR 2023. Hablamos con el profesor Bruno Guardia, del área de deportes de nuestra universidad, quien nos cuenta más sobre este logro. Viajamos con dos alumnos deportistas en el lanzamiento de bala, disco y martillo. Ellos son Carlos Azcurra y Rodrigo Oliveira. Obtuvimos la medalla de plata en lanzamiento de bala y la medalla de bronce en lanzamiento de disco. Y Rodrigo Oliveira obtuvo el sexto lugar en lanzamiento de martillo. La verdad que la participación de estos dos alumnos, no solamente en esta instancia final, sino desde hace muchos años, viene siendo muy buena. Así que aprovecho este espacio para agradecerles a ellos por el esfuerzo. Hemos visto que estudian inclusive en los viajes, así que son un claro ejemplo de que hacer deporte y de alto nivel y estudiar en simultáneo se puede. Y bueno, ojalá que el resto del alumnado pueda también realizarlo. En las finales de los JUAR se encuentran los mejores deportistas universitarios de todo el país. Y bueno, son deportistas que están franqueados en cada uno de los deportes en los primeros lugares. Así que siempre es importante vincularse con los mejores y aprender también de eso. Hasta aquí el resumen de noticias en Undec TV. Nos vemos la próxima.